Hola, buenas tardes, aquí en un nuevo video. Sí, ya ahora sí, este es otro de los proyectos que tenemos. Y aquí está, vamos a recrear otra letra, sí, que es la letra A. Pero bueno, aquí ya le adelantamos a unos pedidos que tenemos. Esta es la letra R. Y bueno, aquí ya tiene todos sus acabados, sus flores. Entonces, este es el tamaño, para que ustedes se den una idea más o menos del tamaño que tiene esta letra, sí, esta letra R. Entonces, si aún ustedes la están viendo por aquí, este es el tamaño que tiene. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar con la letra A para poderla recrear. Vamos a dejar esto aquí en un ladito. Aquí lo ponemos. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar con la letra A. Aquí, bueno, ya tenemos forrado nuestro, nuestro, no sé si le llaman icobor. Bueno, acá le llamamos nieve seca, sí, que este, bueno, no se va a ver. Pero bueno, este es donde van a ir insertadas las, las, las flores y lo que le vamos a poner. Esta es la letra A, para que ustedes vean. Tiene más o menos el mismo, el mismo tamaño. Tiene el mismo tamaño que la letra R. Y aquí está nuestra letra A. Entonces, vamos a empezar con esta letra, sí. Y aquí vemos que ya le adelanté un poquito a ponerle, pues, lo que viene siendo una base, sí, para poder poner nuestro, nuestro, nuestra nieve seca arriba. Entonces, vamos a empezar con esta letra. Aquí empezamos. Insertamos esta letra, pues, está forrada solamente en papel china, sí. Se dibuja la letra igual a nuestra letra que tenemos aquí en el mismo tamaño para poderse insertar. Aquí la vamos a insertar y aquí ya queda, sí. Nuestra base que tenemos, esto mide 10 centímetros, sí. Pusimos una base de aproximadamente 6 centímetros. La nieve seca son 2 y lo de la flor son otros 2 para que den nuestros 10 centímetros, sí, que tenemos. Aquí ya la tenemos insertada y vamos a hacer lo siguiente. Alrededor vamos a, vamos a decorarla con, con rosas rojas como las que tenemos aquí, sí. Y alrededor vamos a ponerle un, una especie de papel, de papel china en color negro para que puedan resaltar las letras rojas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un cuadrito, un cuadrito normal de, de papel china, también es papel china, sí. Vamos a ponerle un palillo de esos que usamos cuando comemos, de los palillos de dientes. Vamos a usarlo ya que son muy, o este, están muy bien, tienen su punta por los dos lados, sí. Y bueno, vamos a necesitar una gran cantidad. Por eso compramos una cajita de estos que trae 250 palillos y, de estos palillos, y son muy económicos. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poderle dar la forma, la letra, sí, este, alrededor. Entonces, vamos a tomar nuestro papel, solamente le vamos a insertar el papelito. Vamos a tomar nuestro, nuestro papel, no lo vamos a soltar. Nuestro palillo, sí. Esto es lo que vamos a hacer, es todo. Vamos a hacer esto, este, todas las veces que uno quiera. Vamos a ir, vamos a ponerle tantito, tantito silicón caliente, sí. Y, pues bueno, lo vamos a dar vuelta para que pueda, pueda pegarse nuestro papel, nuestro papel, este, china, sí. Y esta es la formita que le vamos a dar a todas y cada una de las, sí, de las flores que nosotros vayamos a utilizar. El papel, el papel china es muy, muy delicado. El silicón es caliente, entonces hay que tener, este, mucho cuidado para no quemarnos, sí. Para no quemarnos. Y vamos a darle la forma, la forma que, que aparezca aquí, la que sea. Una formita, sí, una formita que tengamos. Y eso es lo que vamos a hacer con estos papelitos que tenemos aquí. Aquí tenemos otro. Vamos a hacer lo mismo. Lo insertamos por el medio, sí. Le damos, pues bueno, vamos a darle una forma primero para poderlo agarrar nuestro palillo. Le damos una forma. Nos lo soltamos. Lo abrimos un poquito para ponerle el silicón, sí. Y con mucho cuidado porque, pues es silicón caliente. El papel china, pues ya sabemos que es muy, muy, este, muy delgadito el papel china. Entonces vamos a darle unas vueltecitas. Y aquí tenemos otro. Vamos a tener cuantas necesitemos, sí, para nuestro, nuestra letra. Y bueno, aquí vemos que ya tenemos una buena cantidad, una buena cantidad de nuestras florecitas en color negro de papel. Entonces vamos a empezar a insertarlas aquí, alrededor de nuestra letra. Y esto es para que, para poder, este, que se pueda diferenciar, este, esto es lo que vamos a hacer alrededor. Para que se puedan diferenciar nuestras rosas rocas. Y así lo vamos a ir insertando, sí, todo, 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 todo alrededor. Alrededor. Son muy buenos estos palillos porque, bueno, encajan muy bien, sí, se prestan muy bien para todo esto. El papel china también. Sabemos nosotros que también lo podemos, es muy maleable, lo podemos trabajar muy bien. Entonces vamos a insertar todas nuestras florecitas negras alrededor. Estos trabajos que estamos haciendo, recuerden ustedes que es aquí en mi canal, AVE con Amor, sí. Y bueno, sí, voy a estar subiendo más o menos uno o dos videos por semana para que ustedes estén al pendiente. Y pues también les voy a pedir que, que bueno, me regalen un like, se suscriban, sí. Y pues para que les puedan llegar todas sus notificaciones y, este, pues dármele una manita arriba y para seguir trabajando aquí para, para ustedes. Entonces vamos a seguir aquí insertando todo lo que vienen siendo nuestras florecitas negras de papel, de papel china. El papel china lo utilizamos para, para, pues no sé, muchos arreglos, muchos arreglos para muchos trabajos, sí. Y que es lo que vamos, que es lo que vamos a ir realizando. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos insertadas todas nuestras florecitas. Y hagan una buena cantidad, sí. Yo hice una más o menos, una cantidad aproximada de 50 florecitas, 50 florecitas negras. Y solamente es para darle la forma aquí a nuestra letra y que se vea un poquito diferente, que se vean aquí nuestras letras y, este, eso es muy sencillo. Si ustedes ven, no nos tardamos nada en, en insertarlas, en irlas poniendo nuestras letras, nuestras, perdón, nuestras florecitas en nuestra letra. Entonces vamos a seguirle aquí poniendo y, miren, en un ratito podemos, este, colocarle nuestras, nuestras florecitas. Y, bueno, ya agarra una forma distinta. Y sí, aproximadamente yo hice una cantidad y fueron las, las, las florecitas que se llevaron, que se llevaron a cabo. Miren, aquí está, me queda una y esta, bueno, vamos a ponerla por aquí. Aquí está. Sí, entonces esta es para darle una forma. Ya después de eso, bueno, tenemos aquí, yo tengo aquí lo que vienen siendo, este, 14 rosas. Que las vamos a distribuir de tal manera que, bueno, nos vayan quedando. Hice algunas grandes y algunas chicas. Entonces esto es lo que vamos a ir insertando también para irle dando la forma a nuestro, a nuestro trabajo. A nuestro trabajo y, y bueno, aquí tenemos, este, grandes. Vamos a insertar dos grandes aquí. Si las insertamos, ustedes ven. Aquí miren, queda muy bien con lo negro, con el color negro. Y ustedes pueden ir combinando los colores que ustedes quieran, ¿sí? Los colores. Aquí tenemos nuestras tres flores, este, en color, en color, en color rojo. Entonces solamente voy a poner el color rojo. En la letra R, pues sí, sí me pidieron que pusiera letras de, de lo que viene siendo rosa, rosa fuerte, rosa bajito, morado. Entonces, sí las estoy intercalando los colores. Pero bueno, aquí estamos viendo que solamente vamos a, vamos a poner nuestras flores rojas. Entonces, es muy sencillo. Si ustedes ven, ya teniendo nuestro material preparado, pues sí, es muy sencillo ya ir haciendo todo esto. Todas estas florecitas que tenemos. Y para poder entregar también este trabajo que nos lo pidieron, que nos lo pidieron porque lo van a poner en un centro de mesa. Este, entonces, me dijeron que entre, entre 20 y 14, y 14 rosas. Y pues bueno, son más o menos las rosas que, que nos llevamos, que nos llevamos en este trabajo. Y pues ustedes van viendo que es muy sencillo, es muy sencillo. Ya cuando tenemos, les digo, todo nuestro material aquí preparado. Y pues este, vamos haciendo nuestros, nuestros proyectos. Si ustedes ven, se ven hermosas. Miren. Y no necesitamos mucho nuestro papel china, nuestras rosas. Hacemos nuestra caja, sí, y aquí la tenemos. ¿Qué es lo que más vamos a hacer? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ponerle nuestra cinta alrededor. Nuestra cinta. Ay, aquí se me quedó una rosita. Aquí se me quedó una rosita que la vamos a poner. Dos, dos, cuatro, dos, 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 y aquí. Aquí está. Otra cinta. Aquí está. Ok. Y bueno, vamos a ponerle nuestro, nuestro listón, que ya lo tenemos aquí. Sí. Vamos a ponérselo alrededor, alrededor de la letra A, para que le siga dando todavía más vista. Y vamos a ver, vamos a ver cómo nos queda nuestro listón. Solamente algunas gotitas que necesite. Y en algunas partes, y es lo que, lo que vamos a poner. Lo que vamos a poner. Y le sigue dando una vista muy bonita. Por eso les digo, que ustedes, bueno, escojan los colores o los colores que ya les pidan para sus trabajos. Y bueno, vamos a ir los combinando, vamos a ir los combinando para que nos quede bien nuestro trabajo. Y pues sea un poquito, pues no sé, más agradable a la vista. Y que llame la atención. Que verdaderamente sea un buen trabajo el que nosotros entreguemos. Estamos teniendo ya todo nuestro material ya preparado para poder realizar nuestros trabajos. Les digo, este es algo que se pidió, que se pidió para, para un arreglo. Y bueno, aquí lo tenemos. Y solamente me pidieron que llevara dos colores. Lo que viene siendo el rojo y el negro. Y pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahorita el resultado, a ver cómo nos queda. Y este, pues yo digo que bien. Porque bueno, los trabajos que hacemos nosotros hay que hacerlos con mucho amor. Hay que hacerlos, este, con mucha dedicación. Todo lo que nos vayan pidiendo para poder realizarlos. Y bueno, que tengamos todos nuestros trabajos, ¿sí? Todo nuestro material a la mano para poderlo realizar. Aquí está. Cómo va a ir quedando. Alrededor. Unas gotitas, les digo. Y para que vaya quedando nuestra, nuestra letra aquí. Y este, pues poder entregar nuestro trabajo. Ahí disculpen, pero bueno. Ahí está. Todo lo que tenemos que hacer para poder maniobrar. Maniobrar, perdón. En un lugar, pues chiquito. Pero bueno, aquí está. Aquí está nuestra letra A. Ya con su listón. Ya con su listón. ¿Sí? Vamos a realizar nuestro moño. Nuestro moño. Que este moño, bueno, es de los que yo hago. Se me hace muy elegante, muy bonito. Y muy sencillo. Y muy fácil de hacer también. Solamente es la mitad. ¿Sí? Digo, un... Una parte del listón. ¿Sí? Corto este... Uno va haciendo un poquito más chico que el otro. ¿Sí? Esto es lo que se va haciendo. Se van pegando. Se van pegando nuestros círculos. Y este... Se va pegando. Y luego ya se... Comenzamos con el más grande. Que es este. ¿Sí? Le pegamos aquí en medio. Aquí en medio. Se va viendo ahí nuestro moñito. Nuestro moñito negro. El siguiente, que es el mediano. También le ponemos un poquito de silicón en medio. ¿Sí? Y a este por debajo también le ponemos un poquito de silicón. Y este va a quedar aquí. Arriba del otro. Y el siguiente igual. Le ponemos un poquito de silicón. Ajá. Por abajo. Y lo ponemos en medio. Si ustedes ven, ahí están ya los tres. Los tres puntos. ¿Sí? Queda hermoso. Nuestro moño queda muy bonito. Muy, muy bonito. Y luego le vamos a poner lo que viene siendo un adorno en medio. Para poderlo pegar arriba de la letra A. Y le ponemos. Le ponemos un. Sus piedritas. Entonces, vamos a pegarlo aquí. Vamos a pegarlo aquí en nuestra caja. Aquí en el centro. Aquí va quedando. Si ustedes ven, si ustedes ven, ¿sí? Todo es muy bonito de hacer. Queda muy bonito. ¿Sí? Ahí está nuestro moño. Ahora vamos a realizar solamente unos cuantos, este, lo que viene siendo, este, que le dé la vista. Ahí está, ¿sí? Que tiene algo verde. Entonces, solamente con el palito los vamos a introducir. Los vamos a introducir cerca de las flores. Para que le dé como una especie de toque verde. Ahí está, mira. Es todo. Es todo lo que se hace. ¿Sí? Ustedes recorten sus cuadritos. Ya después los van a necesitar. Si les sobran. Si les sobran, pues ya los necesitarán, este, para otra ocasión. Para otro proyecto. Este aquí tiene un poquito de cinta. Sí. Y aquí vamos a. Vamos a. Es todo. Mira. Van quedando muy bonito. Son cuadritos. Esta tela, pues es muy, muy delgadita. Miren, muy maleable. Sí. Se llama tul. Es un tul, un tul, este, bien delgadito. Bien suavecito. Sí. Que se presta para todas estas, este, manualidades que hacemos. Y, pues, le da un toque. Un toque muy bonito a nuestros trabajos. Sí. Y es muy exquisito. Muy exquisito. Muy económico también. También está muy económico. Y, este, y, y es muy sencillo. Es muy sencillo de, de, de trabajar con él. Demasiado sencillo. Aquí lo vamos poniendo, sí. Con nuestro palito. Aquí vamos poniendo una entre cada rosa. Una entre cada rosita. Y vamos viendo aquí. Ustedes corten un tamaño que ustedes necesiten. Que ustedes necesiten de su tul. Y para ir realizando nuestros trabajos. Quedan hermosos. Quedan muy bonitos. Es un trabajo muy bonito el que podemos realizar. ¿Sí? Y, este, no necesita nada más. No necesita pegamento. No necesita nada más. Solamente se va introduciendo. ¿Sí? Se va introduciendo. Este, cerca de la flor. Para que le dé ese toque de que esas son sus hojas verdes. Sus hojas verdes. Y este. Y lo podemos realizar de esa manera. Es muy rápido. Es muy sencillo. Y, pero queda muy bonito. Queda muy, muy bonito. Entonces, le da un toque muy especial a nuestras rosas. A nuestros trabajos. Perdón. Entonces, si ustedes ven, ahí vamos. Le vamos colocando. Le vamos colocando un poquito más. Un poquito más. Es que a veces la cinta que le ponemos. Para, para pegar nuestro papel. De nuestra letra. Pues, eso es lo que nos incomoda. A veces un poquito. Pero, es todo. Es todo. No hay ningún, ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. Con nuestras rositas. Y de la manera que, que vaya quedando. Esa es la manera, ¿sí? Esa es la manera que, que, que le vamos bajando ahí. Porque, pues, todas son distintas. Y vamos haciendo. Vamos haciendo, vamos haciendo esto. Y, chicas. Ustedes, traten de, de hacer también sus trabajos. De dar ideas. De poner comentarios también. Para poderlo yo leer. Y, este. Y poderlo seguir aquí. Poder seguir trabajando. Si ustedes ven. Aquí está. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Cosas que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Cosas que nos pueden pedir. Está la rosa. Está lo verde. Este. Simulando las hojas. Lo negro, sí. Que era el color que querían ellos. Y que solamente se lo puse alrededor. Con su moño. Con su moño. Y miren qué bonito. Va quedando. Nuestra letra A. Aquí va quedando nuestra letra A. ¿Sí? Ahorita les, les mostré la letra R. Y, pues, bueno. Vamos a ponerle su coronita. Una coronita que no puede faltar. Que no puede faltar, este. En estos trabajos. Estas coronitas, pues, ya saben que hay que pedirlas. Hay que pedirlas. Son hermosas. Vienen en todos los tamaños. Esta no es una coronita muy grande. Es una coronita, este. Es una coronita que viene siendo chica. ¿Sí? Esta es una mariposa grande. Esta sí. Sí se la voy a poner grande. Porque estas mariposas, este. Resaltan mucho en nuestros trabajos. Entonces, ustedes ven. Ahí está la coronita puesta. Nuestra mariposa. Vamos a ponerla por de este lado. Esta mariposita. Esta mariposita. Ya traen su pegamento también. Pero, bueno. Vamos a ponerles un poquito más. Para que no se nos vaya a caer. ¿Sí? No, no le queremos poner lo que viene siendo mucho, mucho pegamento. Porque como son de plástico, el pegamento es caliente. Entonces, este. Vamos a ver. Si ahí puede quedar. ¿Sí? O si se la cambiamos. Y lo que viene siendo siempre recuerden su sello. Su sello personal. Que no se les olvide. Yo hice estos. ¿Sí? Y este. Este sello es ave con amor. Y es mi canal también. Este. Este. En algunos otros videos había dicho que. Que mi canal se iba a llamar. Este. Creando con Betty. Pero no. No, no, no. Siempre le dejé el mismo. El mismo. Este. El mismo nombre al canal. Para que ustedes vean. Este. Para que ustedes puedan ver. Que es el mismo de mi sello personal. Y estos sellitos. Bueno. Yo también los hice a mano. Si están hechos a mano. Este. Este es nuestro sellito. Con sus. Sus iniciales. Y aparte de eso. Pues viene siendo. Este. Lo que yo le puse atrás es. Es este. Un. Un hule. Muy delgadito. Que tiene como pegamento. Que tiene un pegamento. Ahorita no puedo. No puedo zafarlo. Se ha de ver pegado muy bien. Entonces vamos a tratar de. De. Hacerlo. A ver si se puede con este. Con este. Ese se batalla un poquito. Pero si no. Le podemos poner también. Por atrás. Este un poquito de silicón. Y pegarlo. Ya. Ya con más tiempo. Bueno. Lo despegaríamos. Pero bueno. Vamos a ponerle silicón. Aquí en la parte de atrás. Ya traía su pegamento. Pero bueno. Vamos a ponérselo. Es aquí. Aquí. En un lado de la rosa. Su pegamento. Este es nuestro proyecto. Si ustedes pueden ver. Ya está aquí. Ya está aquí. En un ratito. Se pueden hacer. Cosas muy bonitas. Y ya. Como toque final. Podemos ponerle. Algo artificial. Pero son estas. Estas cositas. Miren. Que a veces. Están tan chiquitas. Pero. Pero le dan. Un. Un sello. Le dan. Un no sé. Un toque ahí. Muy. Muy original. A nuestros trabajos. Que solamente. Se las ponemos ahí. Por donde puedan salir ellas. Sí. Como que están saliendo. Están haciendo ahí. Y este. Y se pueden ver. Pues muy bonitas. Muy bonitas. Estas. Estas. Este. Este. Son. Pues artificiales. Sí. Son ramitos artificiales. Que. Que. Con. Muy poquitos. No necesita mucho. Sí. No necesita mucho. Ni. 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 Ni ponerle mucho. Porque a veces. Bueno. Si decimos. Ay. Es que. Ya tiene. Ya tiene. Ya está muy cargado. Sí. Pues a lo mejor. Sí. Pero. A veces. Este. No necesitamos. Más que unos ramitos. Se los podemos poner aquí en un lado. Sí. En esos lugarcitos. Que nos quedaron. En esos lugarcitos. Son los que nos quedaron. Y este. Y de cualquier manera. Como vayan quedando. Se van viendo. Pues muy bonitos. Muy bonitos. Estos ramos. Y pues ya nada más ver. Donde le faltaría uno. Y. Ya queda. Así es chicas. Nuestro proyecto. Sí. Aquí lo tienen. En un ratito. Son proyectos tan hermosos. Que nosotros podemos crear. Este es el tamaño que tiene. Sí. Es un tamaño. Muy bonito. Para que quede. En un arreglo. De una mesa. Y se ven preciosos. Estos arreglos. Y cada uno de los arreglos. Pues ustedes lo pueden hacer. Con diferentes colores. Este es rojo. Con negro. Y el otro que les mostré ahorita. Es un color. Rosa. Con diferentes rosas. Que tiene también. Con diferentes rosas. Sí. Que también lo pidieron. Para una niña. Para un cumpleaños. Sí. Entonces este va a ir. En una mesa. En una mesa. De sus regalos. Entonces aquí tenemos. Mira. Los dos regalos. Los dos. Perdón. Las dos letras. Ya terminadas. Sí. Si les gustó el video. Pues bueno. Acuérdense de darle like. Gracias. Suscríbanse. Y muy bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente proyecto. Gracias.